¿Por qué salen manchas en la piel después de los 40 años de edad? ¿Es señal de peligro? Eso te lo vamos a revelar a continuación. Además, te vamos a preparar cuatro remedios naturales para eliminar las manchas por la edad. Las manchas en la piel suelen ser de color marrón, café oscuro y negras. Y suelen aparecer en la zona más expuesta al sol. Ojos con esto. Si aparecen lunares, se relacionan a problemas hepáticos o cáncer de la piel. Además, si le aparecen estos lunares, se recomienda que vaya a su médico de inmediatamente para que se haga un chequeo y averigüe de dónde es su procedencia. Quiero recordarles que las manchas en la piel no tienen absolutamente nada que ver con los lunares. La mancha es simplemente por la edad. Las manchas cutáneas son cambios propios del envejecimiento natural de la piel. Pero también influye la exposición a los rayos UV del sol. Otras causas de las manchas en la cara son las cremas o losiones que usamos para suavizar la piel. Y muchas de esas cremas causan las manchas. Muchas veces no exponemos al sol. Nunca nos debemos a exponer a los rayos UV del sol. Cuando usamos cualquier tratamiento para la piel. En especial cuando visitamos las playas, el sol suele ser más fuerte. Los rayos UV del sol queman más rápido. Cuando estamos cerca del agua, sabe que el agua marina es salada y eso influye mucho. Así que no se ponga ningún tipo de crema cuando va para la playa. Y así vamos a preparar cuatro remedios para que elimine la mancha por edad. Primero, quiero recordarles si no estás suscrito a nuestro canal de salud. Suscríbase, dele un me gusta al video y dígame de qué país ve nuestro video de salud. Son cuatro los remedios que le vamos a preparar para eliminar la mancha por edad. Es posible que lo tenga todo en su cocina porque todos son fáciles de conseguir. Lo que debe de hacer es una cebolla. Puede usar cebolla blanca. Puede usar cebolla morada. La corta a la mitad. Y lo que va a hacer es que va a frotar la cebolla donde quiera que tenga las manchas. Debe hacer esto dos veces al día. Recuerde, nunca exponerse al sol. Y lo deja actuar cada vez por 20 minutos y lava la piel de nuevo. El segundo remedio está compuesto por dos ingredientes fáciles de conseguir que es el vinagre de manzana y el jugo de limón. El limón puede usar el amarillo también y funciona. Lo que vamos a hacer con esto es cantidades iguales. Si necesita dos cucharadas de vinagre de manzana pone dos cucharadas y dos cucharadas de jugo de limón. Cortamos el limón en un envase. Agregamos el jugo. Vamos a echar dos cucharadas. Ahora dos cucharadas de vinagre de manzana. Eso debe ser suficiente. Lo mezclamos bien. Ahora lo único que debe de hacer es con un algodón donde tenga las manchas. Y lo deja actuar por el tiempo más prolongado posible a esto dos veces al día y tampoco te exponga al sol. El tercer remedio es el aloe vera o la sábela. Lo único que tiene que hacer es cortar un pedacito, le quita la cáscara, lo lava el gel y te aplica el gel donde tenga las manchas. Y este sí lo va a hacer solamente durante las noches y lo puede dejar actual todas las noches. Y lava el rostro en la mañana con agua tibia. Y por último vamos a utilizar la cúrcuma. La cúrcuma es un blanqueador de piel muy poderoso. Para esto va a poner en un envase la cantidad que necesita. Va a agregar un par de gotas de agua simplemente para que forme una pasta. Una vez consiga una pasta consistente va a aplicarla y esto lo va a hacer durante la noche. Y la va a dejar actual solamente por 45 minutos. Lave bien su rostro o donde quiera que tenga las manchas antes de aplicarla. Y al final laves bien también el área para retirarla. Ahora bien, si usted tiene mancha, dígame si piensa usar uno de estos cuatro remedios. ¿Y cuál es el favorito suyo? Si le gustó déjeme un corazón. No olvide compartirlo, darle un me gusta al video. Y si no está suscrito, suscríbase a nuestro canal de salud. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Mucha salud para todos ustedes mi gente. Adiós. Hasta el próximo video.